Música Buenos días estimados amigos de Reporteros al Aire Estamos en una nueva emisión, la primera del año Y hoy tenemos a dos invitados Gavino, tenemos a dos invitados de lujo, ¿verdad Gavino? ¿Quiénes son? José Sierra, El Grillo, Porteño Regresa a sus raíces, de donde salió, donde nació Y aquí a nuestro amigo Félix Zucán Salazar Asesor de colaboración de varios medios De Medical Son dos compañeros, para que ustedes los conozcan Estimado público, son dos compañeros Así como Gavino y yo, que hemos trabajado mucho tiempo en los medios Ellos han sido compañeros de nosotros Son veteranos periodistas yucatecos Actualmente continúan laborando en diversos medios Félix Zucán sigue trabajando en radio, en televisión Incluso también es editor de un exitoso libro Sobre la cultura maya, Chichen Itza Y pues aquí, José Sierra, también director del medio Muy popular, El Grillo de Yucatán Y pues, ustedes imaginarán Abrimos el año con estos dos invitados y amigos de lujo Para hablar un poco Gavino A ver ¿Qué es lo que interesa hoy? El reportero es al aire, periodista de Trabajo Noticias Lo conduce Oscar Pérez De Progreso Hoy De Progreso Hoy De El Tiempo de Yucatán Los cuatro somos Compañeros Egresados, podemos decir De El Diario de Yucatán Palabra correcta Egresados Egresados La Facultad de Periodismo Efectivamente, ¿verdad? Antes Ahora ya no Bueno, sigue siendo No, pues un buenos días antes que nada Muchas gracias por la invitación Realmente pues no esperábamos esto Pero bueno, con mucho gusto Es un regalo de Reyes Manos atrasados Aquí con los experimentados Yo no digo veteranos Veteranos son viejos Y no sirven para nada los viejos Correcto, dice la palabra Experimentados periodistas Conocedores de muchos temas Desde luego hay expertos en política Y en cultura y religión Como es El Grillo Y Félix no se queda atrás tampoco No, Félix desde luego Desde luego, ¿no? Especialista en política Los dos son de talla De talla, ¿verdad? Y que pues aquí Pues no los sorprendimos, ¿verdad? No sorprendes a ningún periodista Los periodistas que saben Y que conocen Todos los o varios temas No los sorprendes con nada ¿No es así, Félix? Así es, efectivamente Aquí el Grillo les puede hablar de todo Hasta de las cantinas De cocina y de cantina Claro No, un poco Así es Claro Y Félix, Félix También los voy a hablar Félix conoce perfectamente El puerto de altura La terminal remota Él contaba las peras Que triaba Cervera Pacheco Efectivamente Así es, efectivamente Fuimos testigos De la creación del puerto de altura Así que no son extraños Donde se encuentran Camino, claro Vio desde el muelle Desde el muelle Desde el paro La empresa holandesa Desde mucho más atrás Claro Vio la fundación Entonces, Oscar Aquí nos arrancamos Como dice Oscar Nos vamos a hacer Algunos comentarios Pues de lo que De lo que hoy acontece De lo que le interesa Hoy a la gente Que es pues La política Estamos en tiempos políticos Y pues A nosotros Nos gustaría escuchar Aquí a José Sierra Y a Félix Que pues ellos viven En la ciudad capital En Mérida Como ven la política De progreso Como se ve Desde Mérida A progreso Y a los aspirantes Que escuchan ustedes Y aquí vamos aterrizando Con los comentarios Félix Claro Sería bueno Que ustedes nos comenten Pero bueno Lo que vemos desde afuera En el caso de progreso Bueno, empecemos Con la alcaldía Que creo que es El cargo más importante Que está en competencia Política En estos momentos Se ve muy claramente A Erick Rijani Por parte de Acción Nacional No se dio la coalición Que es una figura legal Que únicamente Morena Partido Verde Y el PT Formalmente Se registró en Yucatán Es la única coalición Bueno, vemos a Erick Rijani En Morena Pues hay una indefinición Se habla mucho Abundan los candidatos Hay muchos candidatos Se habla de Saúl Velázquez Se habla de Bueno, hay varios Pero pues Por eso es Un lugar clave Es de Importancia económica De primera línea Para Yucatán Por todo lo que significa Como bien dice Gabino Fui un testigo De la ampliación Del puerto de altura De progreso Hemos visto Todos los beneficios Que ha traído Para el desarrollo No solo de Yucatán Sino del sureste Del país Y bueno Progreso Es una plaza Muy muy importante Del lado de Las diputaciones Pues todavía Peor aún Todavía no hay definiciones Aquí Se habla por parte Hay un partido más También que Bueno También comentándolo El Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano También tiene A un aspirante Que son los tres Que hasta ahorita Se sabe ¿No? Igual que en el plano estatal Son tres En el caso de La candidatura A la gubernatura De Yucatán Este Se habla Bueno Obviamente Renan Barreiro Está perfiladísimo Por parte del PAN Que igual iría En la alianza Como candidato Común del PRI Está Obviamente Joaquín Huacho Díaz Mena Por parte de Morena Peter Verde Y Vida Gómez Herrera Por parte de Movimiento Ciudadano Pues como dice Félix ¿Verdad? Bien dice Félix En el PAN En progreso No hay problema Ya definió Su candidato De unidad La presidencia La presidencia Que es Eric Rijani Y en el caso De la diputación Por el distrito De progreso Que es el 14 Ya 14 Ya también Claudet Ya está Es la única Precandidata Vamos a escuchar La opinión De aquí De nuestro amigo El Grillo Sobre Morena En progreso ¿Cómo lo ves? Antes que nada Voy a precisar Que voy a hablar Estilo Grillo Estilo Grillo No Periodísticamente Al estilo Grillo No este Tapando No vas a guardar Las formas Tal cuando Al calzón quitado Al calzón quitado O sea Progreso debe Mantener Después de la Desastrosa Administración De Chabelo Medio agarró rumbo José Isabel Chabelo José Cortés Con Julián José Chabuelo Chabuelo Entre las Cosas que hizo Y las babosadas Que decía Cuando El mejor alcalde Cuando agarró La peor administración Que tenía Provecho Ya no ¿Qué? ¿Cómo dijo? Cuando agarró el condón Ya no Ya no se para ¿Qué dijo? Babosadas Bueno Ya agarró rumbo Yo creo Por la experiencia Que ha habido En otros municipios Muy pocos En Yucatán Y en otros Estados Caen en un desorden Económico En el populismo Que supera El del PRI Que creo que Haría retroceder A progreso Claro A progreso Hay que tener en cuenta Que lo tiene muy Vigilado el gobernador El que sea De palo del PRI Lo hizo Rolando En su momento Claro Porque es un detonante Para el Estado Y lo hace vida Es clave Entonces no los No los dejaría Tan libres Es un lugar Estratégico Es estratégico Y el gobernador Tiene siempre La mira puesta En progreso Pero aún así Chávez lo hizo Y deshizo Lo que quiso Entonces Lo dejaron Lo dejaron Lo dejaron hacer Se debe Se debe mantener Se debe mantener Entonces Entonces tú dices Que debe haber Continuidad Panista Para mí sí Bueno Es correcto Por ejemplo Son muy jóvenes Los que quieren De Morena Esaú La Chelita Y los veteranos Como el doctor Pero no le quieren Dar la jugada Carlos Zacarías Hermano de Julián También Pero el pleito Está en Morena Sí Entre ellos mismos En la carnicería Como digamos Se están matando La expectativa política Está sobre Morena Hoy por hoy Porque no se ha definido Y son varios Los que quieren Y todos dicen Que tienen las posibilidades De quedar Y se va a tardar Más en definir Hasta el 7 de febrero 7 de febrero Hay tiempo Para que se sigan matando Ahora tú crees Que ustedes creen Que en Morena O sea Lo que pasó en Mérida Que den el zarpazo Por la cúpula Y digan Va fulano Como pasó con Rommel Fulano Fulana O sotana Yo Mi opinión Es que En Morena Aquí En el último Municipio de Tijuana Distancias opuestas Hay dedazo Coincidió Por ejemplo Con Lechitas Yo le llamo A Díaz Mena Que era el más posicionado Pero el dedazo Ya estaba con él Si hubiera sido La elegida Verónica ¿Cómo le dices? ¿A quién? A Verónica Mis traición Mis traición Este Por obvias razones Yo creo que Ya están Señalados Nada más Le hacen A la finta Que va a haber Cómo se llama Encuestas Que va a haber Democracia ¿Cómo eligieron Sus consejeros? ¿En qué cochinero Se volvió? Entonces En tu opinión Morena ya tiene definido Quienes van a ser Sus candidatos A la alcaldía Y a la diputación El hecho de que Retrasaron ahorita La designación Podría tener Dos motivos Uno Tranquilizar a todos Y dos Te dejo hasta el último momento Para que no te vayas A otro partido Ya no tengas Es el viejo estilo Del PRI El viejo estilo Del PRI Reformado ¿Quién es maneja ahorita Morena? Mejorado Y empeorado ¿Quién es maneja ahorita Morena? Todos los Priistas Ex-Priistas El PEG Estamos hablando También en el nacional ¿No? O sea Sí En el local Nacional Bueno Alfa Es Es así es Morenista ¿No? Es que al final Todos O vinieron del PAN O vinieron del PRI Son los grandes Este ¿Cómo se llama? Creadores de políticos PAN y PRI Todos han salido Comenten ustedes ¿Qué está pasando En Progreso? Desde la vista De punto de vista De ustedes Que viven acá Pues Pues en el caso De Progreso Como decimos La expectativa Está sobre la designación De los O del candidato De lo que va a ser El candidato De Morena Tanto a nivel municipal Como en las diputaciones ¿Qué suena en la diputación? O sea Todo se centra Aquí en Progreso En la candidatura De la alcaldía Bueno Bueno Sí Efectivamente Se centra en eso Porque como dice Félix Es la Es el puesto principal En el municipio En el distrito ¿Eh? Pero también Cabe la posibilidad De que los que participan Como precandidatos De Morena Puedan ser Designados O impuestos Como candidatos A las diputaciones A la diputación Del distrito 14 O al distrito 2 Puede ser Puede ser Esaú El que Puedan ser Nominados Para el distrito Para el distrito 2 O la chelita Para la Diputación local O Carlos No se sabe Pero a alguno de ellos Les va a tocar algo Aunque Aunque Morena Morena No solo Solo conocen ustedes A Esaú Al doctor A la chelita Pero Hay otros Además de Carlos Está Angélica Manzano Los que ya se inscribieron Félix Lula Los que dejaron A Esaú Se inscribieron También Bueno No dejaron Esaú Son del grupo Son del grupo De Esaú Que se inscribieron Como Angélica Manzano Como Carlos Pech Marta Marta Creo que Villanueva Marta Villanueva Sí Está también Este Este ¿Cómo se llama? Domani Javier Góngora Transportista del Progreso Son como 8 o 10 Que se inscribieron Podrían declinar A favor de eso A favor de Claro O buscar una cuota ¿Verdad? Por decir yo participé Que me toque algo ¿No? Claro Esa es otra opción Esa es Esa sí como está Morena Y en el PRI Y en el PRI pues El PRI no tiene candidato Ni candidata Bueno Ojo Promocionan a una regidora Pero la promociona Un exalcalde Que tampoco ya tiene gente Que también aspiraba Aspiraba Porfirio Trejo Sosaya Se destapó Como aspirante a la alcaldía Y a los pocos días Se bajó Y hoy Hoy una regidora Que está pegada a él Es la que dice Pues ha estado pegando lonas Gente afina a ella Está pegando lonas Donde aparentemente Se está candidateando El PRI no tiene El PRI no tiene Ninguna posibilidad De triunfo De ganar Lo único que le queda Es sumarse ¿A quién? Pues al pan O al pan Efectivamente Pero creo que La tendencia De Gaspar El presidente Es hasta el del El PRI Es azul Con el pan Con el pan Claro Porque en Morena Ya no tiene cabida Bueno Muchos PRI ya se fueron A Morena Así es que bueno Ya no hay cabida Para más PRIistas Ah sí Ya no hay cabida Para más Pero progreso Sí es muy importante Que están muy pendientes Del proceso Es clave Como ya comentamos Pero bueno Ustedes que viven El progreso ¿Cómo ven ahora El plano estatal? El plano estatal ¿Cómo ven a Hernán? ¿Cómo ven a Huacho? En el aspecto Fíjate que Lo que se comenta Progreso El hecho de que Huacho Haya Tenido una reunión Que dio a conocer Ayer Lo tuvo en Ciudad Caboquiel Algo así Con 200 exalcales Entre ellos 13 exalcales De progreso De progreso Un matrimonio Y otro exalcales Joven Que asistieron Puedes decir los nombres Puedes decir los nombres Claro Daniel Zacarías Que estuvo Marister Y Enrique Magadán Y Enrique Magadán Son los papás De la chalita Que puso Marister Magadán Aloso Entonces Lo que Lo que ha ocasionado Esa reunión Es que Al menos En progreso Lo que yo he sentido Lo que he He visto Y me han comentado El sector empresarial Como que ha Echado Se ha echado para atrás En ese sentido De que si pensaban Aportar Y apoyar Económicamente A Guacho Lo van a pensar Porque El comentario Es de que De que solo De que estén En ese grupo Exalcales Que no No todos han tenido Una muy buena Un buen desempeño Cuando juegan alcaldes Entonces Eso De Este Los desanima Para apoyar Para apoyarlos Porque piensan De que bueno Vamos a apoyar Y en las filas Los que están allá Solo están buscando Una posición Contribuar en el poder Así es O negociar candidaturas Para quienes Para sus familiares Familiares O para sus allegados Como siempre Candidaturas Para la alcaldía Para diputaciones Para regidorías Para algún puesto Eso Eso es Lo que Afecta A Joaquín Al menos En progreso Según tu ves O crees que también En todo el estado Yo creo que es en todo el estado Creo que En medio Si no lo ha manifestado El sector empresarial Pero creo que también Lo están pensando Al ver Esa situación De que De que Quién está manejando Yo preguntaba Quién maneja La política De Huacho Luis Evia Lo vimos Cuando estuvo Claudia Sherman ¿Cuándo fue? El 22 de diciembre 28 sí Santos Inocentes Exactamente 28 Estaba allá Luis Evia Ordenando Manejando Operando todo Entonces No es Lorena Es el PRI Entonces eso Eso hace O va O está ocasionando Que baje La popularidad De Huacho De hecho ahorita En las encuestas En esta última Que se tiró Renan pues Se despega En cambio Correnan Como dice Oscar En cambio Correnan mantiene Se mantiene En esa posición Y vida Vida Aquí en progreso Es desconocida No solo en progreso Casi todo O sea Empezó La conocen Con siete Bueno Según La encuesta De Masil Con siete Punto uno Ya está En cuatro Puntos Ya bajó Dos puntos Siete Puntos O sea Y creo que va a seguir bajando Sí Sí Muy bien Es verdad No Incluso fíjate Que hay Priistas Que comentan Priistas Y morenistas Y morenistas Y de progreso En otros lugares Que los que asistieron A esa reunión Con Bacho Deberían ser expulsados Por el PRI Así como ya expulsaron Así como a Evia Lo expulsaron Sí Ah sí Expulsaron A quién más Al alcalde A Panchairo Torres A Panchito Torres A Panchairo Torres También Al zorro Al zorro Y así ya no son Ya no son Bueno Siguen siendo Priistas Tal vez Pero ya no militan Ya no trabajan Para No de hecho Ya se fueron Tornados A la comisión De justicia Partidaria No sé cómo se llama Este organismo Sí ahorita Están pidiendo La cabeza De Daniel Zacarías De Marister De Magadán Que pues Desde hace tiempo Estaban coqueteando Fueron a la toma De protesta De Gaspar Quintal Sí Y a los pocos días Estaban en un evento En Morena también Y eso pues Contrariaba a la gente Bueno ¿Dónde están? Claro Incluso a Marister La llegué a ver Por allá en el centro Y pregunté Bueno ¿Para dónde están? Sigue siendo priista O ya se pasaron a Morena Y en ese entonces Marister me dijo No, yo sigo siendo priista Nada más que Estoy apoyando a mi hija Y lo que ella haga La voy a apoyar En este caso A la chelita A la chelita Y el caso De Lila Frías Fue candidata Del PRI Del PRI A presidenta municipal Sí claro Perdió ¿Verdad? Contra Julián Fue diputada Local Del PRI Del PRI Secretaria general Y ahorita está en Morena Secretaria general Es lo que te iba a preguntar En este contexto Va Yo siento que va a ayudar Al final La van a bajar Ella ya se escribió Es mi candidata Digamos En el distrito 2 federal Pero por el verde Por el verde No creo que la competencia La van a bajar Entre ellos No se van a hacer competencia De hecho Una de las cosas Después del Coahuilazo Fue lo que Estaba buscando Morena O sea que no Ni un molesto Se vaya a otro partido Y les ganen Por eso no creo Que Así es Que vayan a mantener A Lila Si acaso Le tocó A una diputación O sea Son los amarres Que tienen que hacer Por eso no va a haber Democracia Van a haber amarres Va a haber Dedazo ¿Te explico? ¿Por qué? Porque tienen que Ponerse de acuerdo Con todo Tienen que repartir Los huesos Y si llegara a suceder Se verían las caras Otra vez Con Julián Zacarías Que también suena Para el segundo Federal Es el El que podría Quedar Lo más seguro Es que Julián Sea el El candidato Del PAM En la misma coalición Para el 2 Claro Solo falta Que ya salga La convocatoria Para que se inscriba Y se acabó Y son dos Progresos Que van Para el distrito 14 local Y para el 2 federal Y si como Y como tú dices Si va Lila Van a ser Oye ¿Cuánto tiempo hace Que no iban Progreseños Para esos distritos De todos los partidos Siempre A Progreso Siempre le incrustaban Gente de fuera Sus candidatos No eran Bueno Bueno El anterior El anterior Elección Fue un motuleño El motuleño Este Ahora Ocolterras Ocolterras Mario Peraza Mario ¿Cómo le dices? Ocolterras Ocolterras Eso Fue el único Porque anteriormente Ha sido Marister Alonso Ha sido Diputada federal Carmen Ordaz Ah Pero fue por Por el PAM No, no Por el PRI Distrito 2 Carmen Y Marister Han sido Diputadas federales Pepe Blanco También ¿Dónde está Pepe Blanco ahora? Coliborio ¿Y es panista? ¿Y es panista? Hay que decirle A Gaspar Que lo expulse también Ah, no Son del mismo equipo Ahora Exactamente Si te puedes ir al PAM Pero no al PRI Digo, no a Morena Porque te expulsa A ver, si te vas a Si eres PRI Y te vas al PAM No pasa nada No pasa nada Sí, claro En cambio, si eres PRI Y te vas a Morena Te expulsan Sí, sí, sí Y eso es correcto Pregúselo a Gaspar A Gaspar Quintal Pues en general Esto es lo que Lo que estamos viviendo Sobre los temas políticos Está la definición La definición de Morena Es la clave Es lo que todos están esperando Que va a pasar Pero a ver Los puntos sobre las 10 Aunque no vaya a pasar Para dejar más Con certeza Al público ¿Tú quién crees que gane PAM o PRI En la alcaldía? Bueno, pues Progreso ya trae Una racha Con el PAM Progreso ya trae Una racha De trabajo Con el PAM Yo creo que Independientemente De que hay un desgaste Obviamente Pues Natural Es un desgaste Natural De que pues A la gente Que no me he arreglado Mi calle Que no hay luz Acá y todo Que eso es lo que va a suceder Con todos los alcaldes Porque siempre ha sucedido Todos los municipios El PAM Trae la fuerza El PAM Tiene la gubernatura Yo creo que El PAM Debe ratificar Además de que pues El candidato En este caso El Rihani Tiene buen perfil Político No se lo escuchan El asunto está El asunto está En que Si Morena Estuviese unido Fortalecido Daría una pelea Dura Sería una Contienda Una contienda Muy fuerte Muy cerrada Pero en este caso Como Moremos Están peleando Y cuando designen Al candidato O candidata De Morena No va a haber unidad Al contrario Va a ocurrir Lo que pasó Hace tres años Designan a la candidata Jessica Zaidén Para De Morena Para la alcaldía Y que hicieron los demás Se fueron Se fueron Se hicieron a un lado No colaboraron No apoyaron Lo mismo va a ocurrir En esa ocasión Mientras más tarde En definir Menos tiempo Les va a dar Por esa razón El PAN Tiene más posibilidades De ganar Lo único que tenía El PRI Les daba oportunidad Para la operación cicatriz Aquí no les van a dar Oportunidad Para nada Terminando Te estoy inscribiendo Y el otro Ya no va a ver Y vamos a las campañas Por ese motivo El PAN Tiene más posibilidades De ganar Tiene un candidato Que Que ha estado trabajando Diputado local Diputado Sigue saliendo Sigue haciendo De su parte Pero es un candidato Que Tiene Tiene aceptación Y entre las cosas Que cuentan También su mamá Es ampliamente conocida La maestra Loli Muy apreciada Bueno y su papá También en paz y descanse Muy conocido Y su hermana también Ana También muy conocida La registración Le dejó a progreso Todo Más fácil Lo ves Por ejemplo En el federal Solo progreso Le quitaron la motul Progreso decide En el distrito En el distrito local Local Sí En el 14 Sí Por eso es que lo tiene Bueno En la diputación local No Va a depender también mucho De quien vayan A designar como candidato O candidata De Morena De Morena En el PAN va a Claudette En el PAN va Y ya está list Es precandidata Claudette Ella va a ser la candidata Sí Ok Bueno Pero también Como tú lo comentaste Muy bien Otra vez Es una de qué Ilustra Desconocida Por eso Todavía No No ha permeado En el distrito En los municipios Le hace falta Le hace falta Todavía Entonces No va a estar muy fácil En mi opinión Es su triunfo La diputación Estatal Por qué razón Le falta Plasearse Darse a conocer Pero está muy concentrada En lo que es progreso Tus sugerencias No las toma en cuenta Sus recomendaciones No 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 Está bien Hay que esperar La competencia Obviamente Va a ser entre Pan y Morena Le vemos finalmente Por quién se Decide Morena En el distrito Ya son menos municipios ¿No? Cuando eran nueve Eran más Los municipios Que tenía el distrito Ahora ya son menos Con la reconfiguración Que hubo De toda la geografía Electoral de Yucatán Sí Como se le quitaron Motul Motul es un municipio Grande Grande Sí Claro Motul es Muy importante Igual También ahí Hay sus Sus bemoles Aquí el grillo Es muy experto De Motul Sí Gracias a ¿Cómo está Motul? Gracias a Rogera Aguilar Arroyo Rogera Aguilar Arroyo El zororata Amigo del grillo Buen alcalde Pues por allá Es posible que un Progreseño aparezca Allá En las boletas En las boletas De Motul Está Daniel Daniel Zacarías Ya es motuleño ¿Ah sí? Sí Ya está establecido En ese Ya está establecido Él allá Ahí tiene su Credencial de elector Le iba a preguntar ¿Pidió permiso? ¿De Papá Juan? ¿O está actuando Por sí solo? Pues habría que Preguntárselo A Daniel Llámale Si tú eres El consejero De Papá Juan Bueno Yo sé que su papá Está retirado De la política Lo que ha dicho Cuando el rato no está Entonces los ratones Hacen fiesta Está diciéndolo Políticamente correcto No lo puede decir El público Ciertamente También 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 Es que se le salió Los grillos ¿Y qué dice El verdadero alcalde Dile que iba a ser Estilo grillo ¿Qué dice el verdadero Alcalde de Progreso? El padre El padre Lorenzo Oye el padre Lorenzo No ha llegado No ha venido Hay que invitarlo por acá Para que venga A platicar con ustedes A poner orden En la política local A poner orden Hay que invitarlo Hay que invitarlo Con estos personajes Para un buen diálogo El padre El padre Sobre política Muy apreciado igual Era el Acompañante Fiel De Cervera Que también Cervera Vivía en progreso Prácticamente No faltaba ninguna gira El padre Lorenzo Mez Un gran personaje Tú lo acompañaste Muchas veces Yo iba a cubrir Las giras De parte del diario De Yucatán Como reportero Y Berlí Berlí también Iba a todas las giras Del gobernador Sí Ahora bien El que lo extraña más Es Gabino Al padre Lorenzo Digo ¿Por qué? Sí Porque era el acuólico Y la limonada Ya Gabino No puede pellizcar Las limonadas Ya no es acuólico Ya Calín Me sustituye allá En San Sebastián Calín Chalé Calín Chalé No Calín no se traza Las limonadas Es el jefe Abundante Es el jefe De seguridad Del padre Mech Del padre Mech Bueno Retomando Retomando esto Y el gordo Marín ¿Qué papel crees Que juegue En la política? Ella Ella Bueno El Lila Fue una parte De su grupo Así es Morena compró Cartuchos quemados Cartuchos quemados Paz Llegó sin nada Raúl Paz Alón El gordito Marín Quieras o no El PRI le daba nombre Sí es cierto Él ganó La La senadoría Pero Ya fuera del PRI El PRI Lo fortalecía Y ahorita ¿Qué va a hacer? Era una figura Un liderazgo Ni siquiera le dieron La candidatura Al Senado Se la dieron a Verónica Si él no chambea Y se mata Se queda afuera Claro O sea Se queda afuera ¿Por qué? Porque El verde Va a necesitar ganar Para que entre la fórmula Los dos Segunda fórmula O sea No le garantiza a él ¿Cómo son las cosas? Hace seis años Cinco años Él era el uno de la fórmula Y Verónica el dos Ahora se invierte en los papeles Verónica ya en Morena Y el gordito Marín ya en el verde ecologista Pero además Vuelvo a lo que yo decía Desde el principio En Morena Hay acuerdos Hay liderazos No vas a comparar Trayectorias políticas Capacidades políticas Experiencia Entre Jorge Carlos Y Verónica Camino ¿Por qué llegó Verónica? Por un dedazo Y un acuerdo popular Y sometieron Sometieron al gordito Con algún acuerdo Algún puesto O lo que sea Un acuerdo económico Pero no por capacidades Por capacidades fuera Ramírez Marín estuviera allá Se la lleva De calle Claro De calle Bueno ya para Vamos a concluir Con esta amena plática ¿Y cómo ven A nivel estatal? ¿Quién se lo ¿Quién ganaría A la gubernatura? Es bueno que hay una competencia Interesante Muy reñida De Pan Morena Está reñida Depende quién haga Muy bien las cosas En esta campaña Se ve de que Ya hay un voto duro Pero pues Hay todavía Una franja De indecisos Que pueden Cambiar En este momento Y no cometer errores Y no cometer errores Y no cometer errores ¿Y Mérida? Grillo No yo creo que Mérida Está Cecilia Decidido Sí yo creo que Sí la tendencia O sea Le pusieron un regalo A Cecilia Al designar a Rommel Eso dicen Casi casi ¿Cómo lo ves? Aunque todavía no es oficial La candidatura Pero bueno Es precandidato Y lo pueden cambiar Y lo pueden cambiar Lo pueden cambiar Hasta la hora del régimen Porque ahorita Hay una Una efervescencia De protestas Por todos lados O sea Del morenismo De la base morenista Y eso puede tomarse en cuenta Y decir Lo cambiamos Claro Desde luego Desde luego Morena puede Dar hacia atrás Y cambiar Como alguien me comentó Por allá ¿Y a quién pones? Claro Manuel Díaz El Moreno Manuel Díaz Ya Lo de Ese dato Al goleto Guadil Lo derrotó Renan Afirma A Verónica La derrotó Renan ¿A quién pones? A todos han derrotado Renan Claro Ya no hay nadie O sea Se estaban yendo Por un Deportista famoso Y Les fue peor Quitándolo a él ¿A quién pones? Claro ¿A quién pondría el grillo? No, ya están derrotados ¿A quién pondría el grillo? Para Mérida Ni lo he pensado La verdad No hay No se ve No se ve en el panorama No hay Bueno A quien pongan A Chazarreta A quien pongan Por Morena Sí, sí No creo que Mérida Chazarreta se escribió Para todos los cargos Mérida es azul Mérida Sí Claro ¿Y en las senadurías Se las llevaría el pan? O está un poco difícil Yo lo veo cerrado Cerrado Yo lo veo complicado Sí ¿En cuáles? En las senadurías Senadurías Sí ¿Por qué cerrado? Por los candidatos Bueno, el Morena ya dijo El pan también ya dijo Sí, por eso No, no No veamos Sobre todo La fórmula que tiene el pan La que va de segundo Katia Bolio No hace campaña Nunca ha hecho campaña Todo lo ha tenido ¿Quién va en primera fórmula? ¿Cómo es que ponen a Katia? Le han dado Todas las pluris Ahorita te recuerdo Todas las pluris Diputada federal Diputada local Ahorita senaduría Todo pluris No ha ganado Ninguna elección Esa es del pulpo Ella, ¿no? Sí Lady pulpo Lady pulpo Lady pulpo Lady pulpo Pues se habla de Rolando Zapata Ah, Rolando Sí, cierto El buen rolo Va a ser en la primera fórmula Y Katia Bolio Y eso puede ayudar Exacto A que Como Rolando Se supone Bien visto Puede atraer Votos Como lo tuvo El gordito Marín Lady pulpo Cuegue su hamaca Y si gano Pero ella también Si quiere llegar Tiene que ganar Porque es segunda fórmula Ese es el peligro De que No hace campaña Cuando le dieron Su permiso Pero si no Pero puede perder ¿Peligro para qué? Para ella Muy bien Para ella No, para ella Para el PAM Digo, para La coalición Para aportar Para aportar Aquí el asunto De poner a Rolando Zapata En primera fórmula Es que está obligado A ganar Él va a hacer Todo lo posible Por ganar Y obviamente Va a arrastrar A Katia Bolio Como hizo el gordito Marín En su momento Verónica Arrastró a Verónica Verónica no hizo campaña A la senaduría Lo hizo el gordo Marín Él hizo todo el esfuerzo Así es Y bueno Se jaló a Verónica Que finalmente se fue Al verde Y luego a Morena Pero va a estar Como tú dices Va a estar muy cerrado Porque Morena Va a tratar de ganar Va a hacer todo lo posible Sí Por ganar la senaduría No, claro Morena va a tratar de ganar Claro Las diputaciones federales Es decir Que en general Hay una competencia Hay competencia real fuerte Pero puede decirse Mérida parece más definido En este momento Lo que se puede decir Que está un poco sencillo Sería Mérida Sí, Mérida Progreso, digamos Bueno, yo desde fuera No lo veo tan sencillo Lo veo complicado Pero falta ver La definición de Morena Claro Dependiendo De lo que pase en Morena Sí, porque Morena Todavía no ha designado En progreso En Mérida Sí, porque se ve Hay una punta interna En Morena Pues obviamente Favorecería a Eric Rijani Claro Pero bueno Vamos a esperar A ver qué pasa En progreso A ver si hay operación Cicatriz allá en Morena Bueno, pues ese es El panorama general Que nos han comentado Aquí dos compañeros Félix Zucán Y el Grillo José Sierra El Grillo De Yucatán Originalmente El Grillo Nació en progreso Nació en progreso Con una columna De El Tiempo De Yucatán Dirigida aquí Dirigida por Gabino Y después Saltó a Se fue de Chapulín Fue el primero En Chapulín Reaccionó al Tiempo Y se fue El primer Chapulín Del periodismo Y se independizó No, no El Grillo ya Es un personaje Ya, ya, ya Pasó al Grillo De Yucatán Y ya Ya superó Sí Ya superó Al Maestro Por eso Él invitó Al desayuno De hoy Al desayuno Político Por cierto No vino De que va a pagar El desayuno De principio De año No vino Para que Este Este Saúl Que nos deja mal Así es Muy bien Pues muchas gracias Por la invitación No, pues gracias a ustedes Estimados amigos Para la próxima Para venir Realmente Este primer capítulo Fue un poco La chum Un poco improvisado Pero Pero pues ya Así damos a conocer A nuestros amigos Que nos visitan Este Con cierta regularidad Vienen a tomar el café Aquí con nosotros Y pues no dejamos Pasar la ocasión Para este pequeño Este Cotilleo político Bueno La próxima Si nos ponemos de acuerdo Desde hoy Cuando ya designe A los candidatos Ah, también podría ser Lo platicamos Y lo analizamos Eso Para ver el panorama Ya que esté definido Incluso ya hasta Con cifras Exactamente De cómo estuvo Las elecciones En las pasadas Exacto El cambio de distritos Que también eso También es muy importante Con cifras Desde luego Hay que venir Si La escuela No lo exige La vida fue Improvisado Pero yo creo Que fue una plática Muy amena Una charla Que fue Como Nos engañaste Charla de café Charla de café Como ya Ya lo dije Dos, tres veces El periodista Que tiene experiencia No lo sorprende Lo tiene Es como el político Que Da entrevistas De banqueta De banqueta Sabe responder Lo que le pregunten En el momento Que le pregunten Y lo tiene a la mano Que ya no hay Esos políticos Por cierto Se les extraña Te mando el dato Por whatsapp Por ese motivo Tampoco te invitan A sus eventos Te mandan un boletín Porque Si porque tienen el miedo De que los entrevistes Y metan la pata Si porque hay temas Muy espinosos Y que no Lo evaden Exactamente Evitan todo eso Claro Pues muy bien Oscar Muchas gracias Muy bien Pues estimados amigos Gracias por estar En la señal De reporteros al aire Aquí con Gabino Tzec Del tiempo Yucatán Oscar Pérez De Proceso Hoy Y nuestros amigos E invitados Félix Ucán Salazar De médica Online Y colaborador De varios medios Y el director De El Grillo Yucatán El Grillo Yucatán José Sierra Herrera Muchas gracias Nos vemos En el próximo programa ¡Gracias!